Hola desde el Campichuelo, hoy nos vamos a ir en aquella dirección a buscar pinos para identificarlos, los pinos autóctonos. Vamos a empezar con el pino silvestris o albar. Vemos como cambia la corteza de color, va tomando un tono anaranjado conforme subimos hacia la copa. Ahí lo tenemos, toda la copa con una tonalidad anaranjada y con la corteza muy fina, como si fuera de papel. Las piñas del silvestris o albar tienen un tamaño muy chiquitito. Ya veis que pequeñita que es esta piña. Aquí estamos en un pinar de pino ródeno, resinero, marítimo o negral. Y se caracteriza por algunas cosas como que tiene una piña muy grande. Es el pino con la piña más grande. Mira mi mano, qué pedazo de piña. Como vemos en esta imagen suele tener un tronco tortuoso, o sea con formas. Y una altura de hasta 40 metros. En este caso este tendrá, lo mismo, tiene casi 30. También lo podemos distinguir porque a veces tiene esta marca, precisamente porque lo están resinando. La corteza tiene bastante relieve. Aquí tenemos una corteza sacada. Como vemos por dentro, es como rojiza. Se puede tallar muy bien con una navaja. Podemos hacer marabares con sus piñas. Y aquí tenemos un bosque de pinus nigra. Se aprecia ya de lejos su corteza grisácea. Los troncos, por lo general, muy rectos. Corteza grisácea, casi plateada, del pinus nigra. También tiene una piña pequeña. Como el silvestris o albar. Pero los escudetes están como deprimidos, como caídos hacia abajo. Y la piña es quizá un pelín más grande. Pero también es pequeñita. De todas maneras, si miramos a la copa, Si la copa está anaranjada, es un albar. Y si no, pues es un nigra. Para identificar el pino carrasco o alepensis, podemos fijarnos que tiene un pedúnculo ahí, como de un centímetro o dos, que une la piña con la rama. Esto es característico de este pino. Tiene también las ramas grisáceas. También en el pino carrasco o alepensis, podemos ver que las piñas se pasan de un año a otro sin caer. Aquí vemos la copa de un pino piñonero. Que es redondeada. Esta es la piña del pino piñonero. Que es inconfundible. Más o menos tiene un tamaño medio. Las hay un poquito más grandes, un poquito más pequeñas. Y bueno, su particularidad también es que a diferencia de las otras que tienen piñones con un ala para para que salga volando por ahí con el viento y caer el piñón donde sea, estos piñones no tienen no tienen ala. Es el piñón este que conocemos de toda la vida. Bueno, ya estamos de vuelta. Y tenemos que añadir a estos pinos que hemos visto tres pinos más. Uno, el uncinata o pino de gancho. Y este nombre se le da porque sus piñas tienen las escamas con forma de gancho. Otro, el pino radiata. En realidad es un pino canadiense y que tiene la particularidad de que sus acículas están compuestas por tres hojas en vez de por dos como los demás pinos. Y otro, el canariensis que es típico de las islas canarias y que tiene la particularidad de que si le cortas el tronco al ras vuelven a brotar ramas. Y esto solo pasa en este pino. Esto lo hace para defenderse de los incendios. Bueno, y esto es todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!